hola youtube hoy es un día muy importante y muy especial hoy vamos a arrancar de las ofas parte 1 un juegazo que nunca jugué no sé por qué pero hoy es el primer capítulo me van a ver un poco frustrado a veces porque se me cortaba de la nada el juego se me guiaba y lo tiene que volver a abrir pero bueno la pasé increíble igual este es el primer capítulo lo va a estar estimando todas las tardes tipo 6 7 de la tarde en twitch y si le gusta la serie y quieren que sigamos subiendo acuérdense darle like y dejar un comentario de buena onda así que nada eso estoy muy emocionado se viene un serión un juegazo increíble así que nada espero lo disfruten conmigo le dejo con el vídeo gracias por todo el amante le mando un beso adiós pulsa cualquier botón les behind se recomienda sólo para jugadores que hayan completado la historia principal a recién arranca esto claro estamos acá ahora juego nuevo muy fácil no lo pienso jugar en fácil tampoco difícil no porque me enojar a superviviente voy a terminar llorando y en callado es para que yo caga trompada la playstation y no quiero moderado seleccionarse moderado del nivel de servicio puede cambiarse ok arrancó no hay nada más que hacer con mi yo tome escúchame eso el contratante estamos bien de audio contratante de acuerdo no puedo perder este trabajo sí sí entiendo hablemos de esto en la mañana de acuerdo hablaremos de esto en la mañana bien buenas noches muévete día divertido qué haces levantar se ve clean eh rayos quieres es la hora de dormir pero aún es hoy cariño por favor no ahora no tengo energía para esto qué va a ser qué es esto tu cumpleaños más tierna te quejabas de que tu reloj estaba roto que le regaló un rolex entonces pensé que te gusta a ver cariño esto es lindo pero qué vas a decir creo que está trabado qué no 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 la troleó de dónde sacaste el dinero drogas vendo drogas duras sí Sara muy bien puedes ayudar a pagar la hipoteca perfecto eso quisiera mirá si vas a andar laburando ahí le subí ahí le subí la musiquita ya arrancó no ahí se ve re piola boludo muy lindo se ve buenas noches pequeña buen detalle comenzó hola cariño necesito que le des el teléfono a tu papá no arrancó no necesito hablar con tu papá ahora hay algo tío tommy se puso oscuro hola qué le pasó al tío tommy chat ya puedo caminar yo qué fue todo eso me puedo mover na amigo qué bien boludo ok voy a ver de interactuar con un par de boludeces maldición olvidé darle esto leer felicitaciones nada más abrir así se abre es una ok es una cartita para mi papá no no quiero irme de la nada quiero esperar un poquito el lugar amigo tiene la 14 argentina no quién tiene la 14 abre el teléfono puedo agarrarlo de nuevo chá pero no hay nada el teléfono está muerto ah macho pero por qué tiene eso ahí chat tenía que tener la 18 no ok el teléfono está muerto y yo voy con mi viejo boludo qué sé yo qué otra cosa puedo hacer papá qué bien boludo qué lindo que sea a mí me parece hermoso esto a qué dice esto igual no voy a frenar en todo ¿no? pero cosechas potencialmente infectadas con moho continúa en todo el país la lista inicial de distribución versiones mujeres lo que sea mata a su esposo y otras tres personas bueno como que se está pudriendo algo ¿no? a ver vamos tengo que buscar a mi viejo boludo ¿papi? ¿papi? ¿estás aquí? está ¿cuál de dios los estás? recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y debemos sacar a todos de aquí ahora hay una fruta de gas como pueden ver hay una conmoción aquí detrás venga de aquí ahora what the fuck ¿qué fue eso? no está haciendo mierda todo acá nomás ¿papá? pero boludo me quiero ir ¿dónde está mi viejo amigo? no puedo correr Sara corre ¿papá? no entiendo o sea no entiendo dónde está ¿qué sucede? Dios qué miedo boludo ¿te imaginás vivir esto? no no cualquiera debe ser la peor situación de la galaxia esto boludo estar durmiendo en tu cama está ahí el teléfono lo voy a buscar pero primero quiero ver qué hay acá ¿tengo un perrito yo? no no a ver 8 llamadas perdidas ¿dónde demonios estás? llámame el tío Tommy bien en camino pero ¿dónde está mi papá? boludo ¿cómo? me va a dejar solo ¿la dejó una nota o no? llegaré tarde a casa esta noche pide comida te veo en la mañana papá ¿dónde está? ay boludo justo hoy ¿te parece hijo de puta? amigos se ve increíble este juego boludo se ve hermoso voy a ir para allá ¿qué fue eso? ¿el perro se acaba de morir? o me parece a mí ay me cagué hijo de puta eras vos forro aquí estás Sara ¿qué? ¿estás bien? ¿sí? estoy durmiendo ¿ha entrado alguien? no ¿quién trataría de entrar? no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando ¿qué sucede? son los Cooper algo no está bien los Cooper creo que están enfermos ¿enfermos? es el vecino ay la concha de tu madre Dios Jimmy papá ven aquí ven aquí disparate disparate Jimmy parate atrás Jimmy te lo advierto Dios mío no me rompió la cabeza amigo le disparaste lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí me encantó como se echó un tremendo y dejó la marca de sangre ay esto va a ser un joder ¿dónde demonios has estado? ¿tienes idea de lo que está sucediendo? sí tío ¿tendrán acá? oh Dios cariño estás lleno de sangre no es mía solo salgamos de aquí dicen que la mitad de la ciudad enloqueció uy qué locura por favor una clase de parásito o algo así se escucha fuerte abajo abajo ¿vas a decirme que eso se dio? después ahí Sara ¿cómo estás cariño? dale baja un poquito ahí quedamos estoy bien uy me gusta esto ¿podemos oír que hay en la radio? sí seguro gracias sin teléfono celular sin radio sí íbamos muy bien el reportero no paraba de hablar dijeron ¿hacia dónde ir? dijo el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County significa que hay que largarse imagínate la situación bota aquí vamos dijeron ¿cuántos están muertos? probablemente muchos encontré a una familia todos arruinados en mi casa sí lo siento uy se hizo mierda ese ¿cómo pasó esto? no tenía ni idea ¿qué tal? no somos el único pueblo al principio decían que era solo la zona sur ahora mencionan la costa este la costa oeste no amigo está todo hecho mierda Dios santo la granja de Luis uy espero que sea increíble boluda de mierda sí ¿estamos enfermos? no no claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que es solo la gente en la ciudad ¿estamos bien? ¿Demmy no trabajaba en la ciudad? así es trabajaba en la ciudad estamos bien confía en mí bien bien veamos qué necesitan no, no para, para, para ¿qué diablos crees que hace? sigue conduciendo claro vos vas a frenar nosotros también tenemos espacio sigue conduciendo Tommy no no está bien está bien perfecto yo ni en pedo me paro Chad si me preguntas no has visto lo que yo vi alguien más pasará por aquí deberíamos saberlo señor dale amigo una invasión zombie lo que menos buscas es tener contacto con otra persona boludo acá está el hospital ¿no? no esto es malo ah no ¿qué pasa? todo el mundo tuvo la misma maldita idea y obvio bien podemos volver atrás y hey amigo ¿qué pasa? no no por dios da la vuelta le están rompiendo el otro movete tío Tommy dale idiota si lo vi de poños gira aquí gira aquí ay amigo no 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 esto está increíble esto va a estar increíble ¿de qué están huyendo? eso trato no pasalo por encima no me rompan las pelotas yo no puedo atravesar los dos están detrás de mí allí 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 aguanta ve no hay nadie atrás tío huyendo puta podés creer amigo lo que falta no estamos hechos chico terminó el juego hey atrás cariño atrás ¿en serio? mira estoy bien ¿cuadrado? son patadas ok bien 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 no sé si muevo a más personajes o solo a uno no lo sé cálculo bien tío bien tío bien tío bien perfecto perfecto tu laburo estoy aquí cielo estoy aquí dame la mano ¿qué pasa? me duele la pierna duele mucho bastante tendremos que correr de su lado de su lado encima sí 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 tío voy y pará tío voy y pará vamos cielo claro ahora me muevo con este ¿no? bien uff mira cómo se ve este idiota para mí de zombies saca boludo ¿a dónde vamos? ¿pero a dónde tengo que ir? ¿no sé dónde ir? ¡está haciendo mierda de todo! sigue corriendo no sé dónde ir solo míralo a mí cariño no mires Sara disparale disparate disparale amigo amigo me quiero ir ya de acá no lo puedo creer me está haciendo toda mierda lo prometo amigo qué horror esto fuera de joda eh pará podemos entrar al cine ¿no? mira vos la puta madre no voy a decir nada nada por aquí por aquí no ¿qué? ¿ya perdí? por aquí por el callejón ah no te vi tío perdón tranqui que revivimos igual eso es lo bueno pero tío grita más fuerte pega un tiro al aire sos boludo bien tiro está muerto mal te estira la cabeza tiene que ser antes ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi llegamos cariño entran por el vallado corre corre por fuera busca una salida ¿cómo que busca una salida? son boludos vamos 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 muévete dispara dispara ve a la autopista ve tú tienes a Sara correré más rápido yo también se va a sacrificar el tío acá no ya casi llegamos no amigo como se ve esto es increíble ay tengo alguien atrás ¿ven la sombra o no? sí pero no puedo correr más rápido ¿qué hago? estoy por acá ¿no? o sea hay un camino hecho calculo que sí amigo no quiero ver otra sombra alguien corriendo porque me cago encima se lo juro no pare no pare ¿quién es? el tío está bien cielo estamos a salvo hey necesitamos ayuda por favor para para es mi hija creo que su pierna está rota ¿qué? bien no estamos enfermos hay un par de civiles en el perímetro exterior solicito instrucciones papi ¿qué sucederá con el tío Tom? te pondremos a salvo y volveremos por eso no me va a hacer nada boludo señor hay una niña pero ¿qué? sí señor ¿qué? escucha amigo la hemos pasado mal solo necesitamos una mierda ¿qué mierda? acabo de ver ¿qué le pasa? por favor no bien tío no pero la piba Sara mueve las manos cielo lo sé cariño lo sé Dios escúchame sé que duele cariño estarás bien cielo quédate conmigo no amigo me dio escalofrío bien te levantaré lo sé cariño sé que duele vamos cielo por favor lo sé cariño lo sé Sara no no cariño pero no me hagas esto no me hagas esto pequeña vamos no 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 por favor Dios por favor por favor por favor no puedo creerlo que disparó así el estúpido de mierda ese el número de muertes confirmadas ha superado las 200 el gobernador ha declarado un estado de emergencia lo que acaba de arrancar cubriendo las calles lo que acaba de comenzar se expandió por todo el mundo luego de un informe de la organización mundial de la salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado con los burocratas alejados del poder por fin podemos tomar las precauciones para los ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marciano pero por qué no paró el soldado boludo los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques me sorprende mucho el arranque muy violento muy violento me encantó me encantó aún pueden unirse a nosotros recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad no, deja buscan la luz crean en las luciérnagas amigo, qué hermoso como arrancó o sea, me enchufó ¿entendés? me inyectó el cerebro al juego instantáneo veinte años después mira cómo se ve un momento como estuvo tu mañana Tess ah, bueno lindo desayuno ¿un trago? no, no no quiero tengo noticias interesantes para ti ¿dónde estabas Tess? en el distrito West End teníamos que hacer una entrega nosotros teníamos que hacer una entrega sí, bien querías estar solo, ¿recuerdas? entonces te acepto uno el trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿es así? el trato se concretó sin problemas suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿quieres explicar esto? estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles ¿sí? me golpearon un par de veces pero se echa mierda la casa mira, me las arreglé dame eso ¿esos idiotas siguen vivos? qué gracioso se ven muy bien, amigo ¿me arreglaste quiénes eran? sí, parece que eran unos dos nadie no tiene importancia lo importante es que Robert los envió Robert me quiero hablar de nombres sabe que lo estamos buscando piensa que nos atrapará primero ese hijo de perra es inteligente no no lo suficiente sé dónde se esconde por supuesto que sí el viejo depósito en el área 5 pero no sé por cuánto tiempo bien, estoy listo ahora sí ahora está bien o sea quiero ponerme las pilas y acordarme nombres y situaciones porque si no presto mucha atención al principio va a ser muy difícil que normalmente en los juegos cuando empiezan a o cualquier cosa hablan mucho de nombres te empezás a perder porque son todos nombres nuevos entonces está Tess que es ella y Robert solo quedan unas horas antes del toque de queda será mejor que nos apuremos mira cómo se ve esto amigo qué hermoso boludo me dieron los papeles esta mañana me seleccionaron para trabajos en el exterior qué porquería los soldados está todo hecho mierda es que están hace 20 años con lo mismo ¿no? supuestamente está todo destruido claro y le dio como unas tarjetas de ¿qué dijo? ¿tarjetas de qué le dio? razonamiento claro que como o sea ya ni siquiera hay plata es como atención los ciudadanos deben llevar su archi actual todo el tiempo cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio mira eso la línea de raciones aún no se ha abierto no debe haber mucho otra vez ah es esto acá ¿ves? claro están buscando sí medias raciones ¿te imaginás amigo? no debe ser nada la ración que te den media ración te ves cagar de hambre boludo uff ¿cómo se ve esto amigo? no le van a volar la cabeza ¿no? le van a volar la cabeza what the fuck ay no está todo muy en una boludo el escenario me encanta boludo el escenario me fascina no deberíamos tener ninguna interferencia por ahí solo sígase déjenme ver su sentido eso es fin de juego ¿qué vienen a hacer aquí? me tomé el día libre voy a visitar a un amigo bien pueden avanzar gracias bien ¡qué mierda! ¡ságan de aquí! ¡vayan! ¡ciérranla! ¡a mí no puede ser! ¡dispárenlo! ¡maldición! ¡están huyendo! ¡vídenme! 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 L1 para correr listo ya tenemos botones explotó una camioneta en frente mío boludo ¡no! estos tipos murieron ¡abrí, abrí, abrí! ¡vamos, vamos, vamos! ¡qué paja! no se puede hacer nada ok vendarme equipar botín ok esto es el inventario calculo es el inventario y R2 para curarme ¿no? bien, perfecto van a cerrar todos los puntos de control bien, ¿no? tendremos que rodear el exterior o sea, con el ¿esto es el inventario? fuera de la pared o podríamos dejar que Robert se vaya y no lindo la idea es que no se vaya Robert, ¿no? es un hijo de mil putas según escuché ¿ves esa basura? estuve allí ¿qué tal está el túnel del este? despejado pase por ahí sin patrullas ¿a dónde vas? voy a visitar a Robert ¿tú también? no sé quién es Robert ¿qué le está buscando? ah, Marlene ha estado haciendo preguntas intentando encontrarlo Marlene ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿crees que me diría? bueno que le dijiste la verdad o sea, la luciérnagas es como un grupo que hace quilombo, ¿no? o que está en contra de otra cosa no sé no lo entendí muy bien o sea, claramente es un grupo que hace quilombo Marlene está buscando a Robert ¿qué crees sobre eso? no me gusta mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas hagan una banda que hace quilombo sí ¿y qué es esta de tu habitación? somos nosotros ah, es él, ¿no? hey, amigos ¿cómo están? guau las cosas están agitadas afuera ¿cómo está todo aquí? ok ah, estuvo tranquilo sin señales de militares ni infectados eso es lo que me gusta es un guardia pensé que era Robert Joel, ayúdame con esto ah, hay algo más acá a ver buen escondite, ¿eh? sólido cuídense allá afuera chau, gracias oh, what the fuck ¿dónde me estoy metiendo, amigo? que se haga la luz ¿qué es esto, amigo? el sonido está muy bien hecho vamos por nuestro equipo mira esto, boludo gracias por la sub, guacho si cuelgo en agradecer perdón, pero no quiero perder mucho el hilo pero gracias a todos en serio los quiero un montón las mochilas aún están aquí ah, ahora me pongo la mochilita uy, sí sí, agarrá, agarrá uy, quiero ver cómo es la mecánica de disparo, boludo bueno, haz que cada tiro cuente claro, eso es importante creo, en estos juegos que no tenés que disparar todo el tiempo heavy porque te vas a quedar sin nada, boludo porque los recursos son pocos súbeme cinco balas tengo, amigo ok, estoy viendo la sensi para apuntar está buena está piola bien o sea, hay que hay que ¿cómo es? ¿quieres subirme? sí, voy te desbancame que estoy explorando, viejo recién llego ¿qué querés? a ver acá arriba, ¿no? ok, ok cinco balas tengo, chat no es nada sí, señora vamos a ver pero, boludo ¿cómo salto? ahí está, ahí está bien, tese uy, ahora va a arrancar el quilombo porque ahora estamos como saliendo de acá y tengo un arma o sea, que si o si me voy a cruzar con muchos bichos, boludo entendido ¿qué en el relojito todavía, amigo? ¿cuándo no lo tengo? es una pregunta con trampa uff mira cómo se ve esta luz, boludo mirá ¿qué es eso de un diálogo? o sea acá no sé si es no, mira cómo se ve esto, boludo hacía tiempo que no estaba afuera ok es como una cita soy del tipo romántico ¿tienes tus modos? qué viaje cómo se ve este juego amigo hermoso boludo es hermoso esto estoy re consciente que estoy jugando un juegazo ¿entendés? eso me la re sube ¿dónde está la escalera? tiene que estar por aquí en algún lugar ok hay que buscar una escalera entonces calculo yo, ¿no? chicos, la encontré esto es un world record voy pero pará ¿dónde querés subirte? acá arriba, ¿no? bueno estoy no sé qué onda, boludo te juro que mañana me compro una PC nueva me chupa bien la pija mañana agarro esta PC la quemo me compro una vamos todo es relativo puse una escalera nada más fue toda la historia hasta ahora qué lindo que se ve amigo es buenísimo o sea, visualmente los colores están muy bien es como un tono que me gusta mucho por aquí abajo sí voy pero acá que voy a voy a esperar un poquito acá duermen ¿entendés, amigo? oh, ¿qué es esto? oh, claro mi linterna uy, a ver ¿qué es esto? David Mitchell B. Hill no sé lo que dice me lo guardo esto, ¿no? ¿calculo? lucierna caída ganaste un trofeo ok o sea, con esto prendo la linterna y nada más, ¿no? quiero ver si encuentran alguna cosa más porque si encontré eso es porque en lugares así puedo encontrar boludeces chiquitas pero creo que no va a haber nada más no, ¿no? bien y acá no creo voy a esperar un poquitín, ¿eh? voy a hacer como una exploración muy tranca ¿ves? ¿ves que está bueno explorar, boludo? usa las piezas que encuentres para mejorar las armas en una mesa de trabajo ok eh, bien encontré eso hay que hacerlo, ¿eh? listo a partir de ahora voy a explorar mucho más porque si hay mesas de trabajo y cosas tipo como para craftear boludeces sí o sí tengo que eh, ¿qué es lo que más quiero tener, boludo? que tiene un cargamento de balas ¿y eso? ah, la mascarita, ok un momento esporas ¿de dónde diablos vienen estas? el lugar estaba despejado ¿qué es todo esto? ¿pero qué son las esporas? o sea ¿qué me hacen, no? es la pregunta quiero ver si encuentra algo acá algo tiene que haber para agarrar acá, ¿eh? sí o sí ¿no? siento que es un lugar que sí o sí va a haber algo para que yo agarre Tess, deja de correrte así y anda para allá no, ¿no? ok, vamos me ha apretado esto bien ¿listo? ¿qué cuerpo? ¡hay un cuerpo! what the fuck no me di cuenta amigo, qué asco no lo vi, boludo tipo, no sabía por dónde estaba metiendo ¿en los móviles no hay loot así? no, no ok bueno, pero no pensaste que si sacase eso, boludo si, pero acabé de sacar una madera que sostiene algo, boludo tenés cuidado, amigo no, pero pará no, no no tengo problema en dispararte te lo prometo no no dejen en que me convierta chat lo sacrifico por favor chat ¿qué quieres hacer? vamos amigo, le exploté la cabeza en dos siento que le hice un favor igual el tipo está ah, me dieron balas joya el tipo está aplastado por un armario por un coso de cajones se le rompió la máscara y yo justo tengo un arma, amigo ¿entendés? o sea, era el momento perfecto para que le vuelen el cerebro amigo más que eso no se podía pedir acá no hay nada acá no hay nada ¿esto se puede lutear algo? ¿no? acá tampoco acá tampoco acá tampoco no vamos uy es como el movimiento del personaje me lo tengo que acostumbrar todavía todavía me cuesta moverme fluido igual la onda es mirar todo ¿no? tipo un poquito ir como por ahí viendo qué onda ¿qué es eso, amigo? ¿qué te va a echar para acercarte al enemigo y presiona en triángulos para agarrarlos? ok ¿y ahora? es horrible amigo es horrible el bicho ese ok esto es como un sigilo básicamente entonces el tema es que acá hay dos tipos no sé si voy a poder ay sí perdón ay no quiero jugar más gasté toda la bala y no hice nada dejá de agacharte dejá de agacharte no, no pero dejá de agacharte ¿cómo la cago a piña, chat? quiero quiero resentear esta parte te lo juro pará pero no se muere igual pará vamos de nuevo me encanta resetear porque voy a o sea si lo mataba me quedaba una bala cuando tú ponés entonces no se percate de tu presencia lánzale ladrillos ah ok pero eso es para otro lado me gusta morir porque voy a tener todas las balas ahora el tema es a los otros no lo tengo que matar así boludo entonces o sí no me explicaron cómo pegarle piñas normales boludo o sí ¿me explicaron? puedo pasar largo y me parece que es una gran opción ¿no? dios sí vámonos a la mierda no me pienso quedar acá ni en pedo ¿hay que subir? vení rápido rápido ok ok no tenía por qué acercarme ahí yo también medio como fue raro sacate la máscara boludo ahí va ¿el agüita? ¿el agüita? no sé cómo explicarlo pero ambientalmente me encanta esto lo expliqué re bien quiero a ver qué hay acá voy a dar unas vueltitas ¿eh? saltar con cuáles o sea no puedo saltar de la nada tipo random me parece que es como en situaciones muy puntuales creo ahora voy a probar cuadrado ah con cuadrado pego piña boludo pero eso nunca me lo explicaron por aquí casi le pego una piña a test boludo entendido uy escalar claro bien y con esto para atrás modo así esto va a ser útil ¿eh? se cayó la tabla qué baja digo que nos pasan todas boludo ¿y qué hacemos? ¿alguna idea test? ¿qué mierda vamos a hacer? a ver si puedo ir por acá atrás ¿qué? yo me encargo y si te toca a vos te toca a vos flaquito quiero ver si hay algo que yo tengo que agarrar acá o no quiero ver quiero ver qué es eso no, no chat nada, ¿no? por las dudas ¿y acá? nada no, no, no ok transportar ¿cómo transporto esto? boludo es muy grande y yo soy un ser humano aquí dámela la agarrás de ahí a ver ¿será? es un poco pesada creo que podré manejarlo bien ah, acá puedo venir pero para qué acá tiene que haber una banda de loot ¿no? o estoy flasheando ¿por qué siento que acá hay una banda de boludeces? mueve tu trasero aquí ya voy bancá, bancá no me apures mandona hoy le tira pero sí bancá bueno, capaz que no hay nada estoy flasheando, ¿no? pero claro por acá vine qué boludo que soy, ¿no? pero no hay nada acá cero no puedo agarrar nada bueno ok ¿y esto? no nos acercamos ay, casi me caigo bueno, no me puedo hacer usa él para mantener el equilibrio pero no me no me desequilibré recién no entendí lo del equilibrio porque no me desequilibré tipo, corrí normal asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca ah, si hay un soldado ¿sabes cómo le voy a derrar a balas? me va a cagar a tiros boludo igual me encantaría poder mandar un soldado por el hijo de mil puta ese que mató a Sara forro de mierda lo odio con toda mi alma ¿y acá? ¿algo más para hacer? ¿olá? ¿no? a veces como que se traga un poquito, ¿no? o estoy drogado pero mínimo es cuando muevo mucho la cámara o yo lo veo trabado está viejo ah, ok es un poco eso también entonces seguramente ah, bien volví al lugar de antes hay chance entonces que sea eso boludo puede ser un tipo, un par de bugs y eso es un juego viejo es verdad es un juego viejo pero que se ve increíble porque está remasterizado claro, ese es el tema jugar al original debe ser raro toma esas municiones seguro nos harán falta ah, y ahora sí se viene la disparada porque si me dio cuatro balas boludo es porque voy a tener que gatillar ¿a quién le tocas? ¿a Robert? tengo curiosidad ¿quién es Robert? hey, amiguito no es Robert que no haya moros en la costa ni soldados ni los hombres de Robert ok, bien hey nos suena la puerta el pendejo este sabes que nos está esperando bien, eso lo hará más interesante ¿qué hay ahí? a ver si puedo chumiar algo no, no listo vamos chau, chau no te queremos hablar enténdelo perritos uh, ¿qué hay acá? hola, ¿qué tal? ¿por qué me están mirando todos tan mal, boludo? lo tocas, lo compras lo tocas, lo compras pero parás yo recién llego boludo, ¿de qué hablan, amigo? no puedo interactuar con nada acá, ¿no? chato, sí ¿puedo? o sea, estoy intentando tocar algo pero no y casi toco el cuadrado y le voy a romper la frente de una piña y me van a matar lo siento estos perros ya están reservados se vendieron en menos de una hora intenta la próxima semana ok, ¿puedo comprar un perro? adopten, hijos de mil puta rápido tenemos hambre espera un momento están comiendo ratitas boludo si no tienes tarjetas de racionamiento no perderé el tiempo tengo un montón no me interesa hacer trueque con balas tengo 14 tarjetas pero no puedo hacer nada acá todavía así que iremos al mismo lugar que estábamos antes no sé qué hay para hacer o sea acá no me deja clickear nada o sea, que calculo tendremos que seguir derecho y fin ¿no? ¿sí? ¿hay que seguir derecho? uy, se están quedando atrompados, boludo ¿qué tal? siéntate de nuevo lo siento ustedes no noté que estaba en punto ah, me parecía ¿no? hijo de puta uy, lo está sacando a trompadas ¿lo mató? ¿lo mató? claro como si nada le pegó una patada en la cara la vi, ¿eh? un dolor de cabeza no preguntes le pegó una patada en la cara pero buenísima fue la patada en la cara fantástica siento que podría interactuar con algo acá pero ¿tenés algo? nada, ¿no? y acá tampoco hay nada, creo no sé por qué en mi cabeza puedo hacer un montón de cosas que en realidad capaz no puedo así que voy a seguir a test no, para acá hay algo sí o sí para hacer porque hay algo brillando ahí uy, algo acá a ver aviso sistema de servicio civil general de la zona de Boston saludo como si físicamente capacitados por el presente documento sobre la participación no voy a estar relacionado con los reportes por el nivel de la zona 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 ¿entendido, chat? hola ay, pará no te iba a robar nada ¿me das la jirafa, porfa? ¿me la das? qué cara de ojete wanted a ver quién está wanted este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esa fábrica edad en los 40 altura 1,70 peso 56 52 kilos complexión mediana ocupación trabajador organizado en la comunidad sistema particular de cicatriz en el pecho justo debajo de la clavícula cabello negro ojos marrones raza mestiza nacional de esta dominancia desde que la sospechosa por varios cargos incluyen terrorismo asesinato combinación para meter asesinato falsificación soborno robos y otros relacionados con organizaciones y el liderazgo del grupo terrorista como las luciérnagas hija de puta es esta chat acuérdensela chat acuérdensela bien sáquenle foto ok bien va me la pude guardar igual no que están viendo acá no sé yo me tengo la experiencia en este juego de que si miro algo fijo por más de 2 segundos se explota entonces me parece que lo mejor es seguir con lo que estábamos haciendo y ya está ok acá si voy a poder hacer algo busco a robert paso por aquí hace media hora regresó al muelle está allí ahora me doy la espalda estoy mal sentado re mal sentado estoy siéntense bien chat y tomen agua y bañense y estudien y trabajen ok no gracias acá estamos piola una carpita eh quiero copar la carpa no puedo ok voy a seguir con la historia chat en mi cabeza estoy jugando a GTA entendés como quiero joder con todo pero no se puede aquí vamos y estos ¿y usted qué? déjenos pasar ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene no tenemos asuntos con ustedes solo queremos a robert no queremos hacer esto den la vuelta y lárguense ahora no me iré a ninguna parte sin robert perra te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí ¿cómo me dijiste? al diablo what the fuck what the fuck ¿listo? si los voy a matar te cubriré ponlos en la mira vale bien uy le volé la cabeza asomate bien listo listo voy apuntando mejor no te pegué la gorra pero no te hizo nada que era un casco boludo era una gorra hijo de puta no hay nada más ¿no? bien hecho Texas lo hice mierda ¿cómo diablos consigue a todos estos tipos? amigo le volé la gorra pero siguió vivo amigo y la sangre acá what the fuck voy no puedo lootear nada de ellos ¿no? no es fácil apuntar como pueden ver es una mecánica muy difícil te agradece a todos por la suba en serio muchas gracias por bancar perdón si no agradezco todas ¿y qué hacemos? ¿y si le disparamos? ah no por acá hey me cae bien Tess regresiva boludo tipo no le pintó algo y le tiró un pero balazo en el pecho le hizo mierda ¿go? revisá los cuerpos pero intenté boludo y no me decía ningún botón si puedo para la próxima ya sé o sea es un buen momento para que me digan cosas que tengo que hacer pero el del uno había en bala ger ok por aquí Joel por aquí Joel vamos ¿cómo me dice Joel? ¿y este? más de los tipos de Robert sí le vamos a hacer mierda ¿no? ¿cómo sabes que están en camino? dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios no debimos aceptar este trabajo sorpresa hijo de mil putas separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí Tess avanza como que me siento desnudo cuando no está Tess porque me guía para todos lados ¿entendés? me siento un pelotudo shh loot tú deshazte de uno yo me encargaré del otro todos esposados adivinaré luciérnagas sí los alinearon contra la pared y bang bang sí 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 hijo de puta sí 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 ¿de dónde? lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi tengo vendas tengo vendas olé shh ¿a dónde fuiste? acá uy ahora te tengo ah es horrible para disparar igual que yo boludo no lo veo es muy difícil disparar chat es muy difícil apuntar munición pero tengo ¿dónde hay? balas esperen esperen que voy a matar este primero después me pueden decir todo lo que quieran ah ¿ves que se va a apuntar hijo de puta? las vi las vi las vi listo agarré las agarré tranqui no me deseen la muerte tranqui qué buen balazo que le pegué una llave ojo llave al depósito llave adquirida ven chicos que sé jugar ustedes ni se preocupen ustedes ni se preocupen que yo entiendo todo acá no sé dónde está mi barra de vida si tengo si tengo no sé dónde está esa es la verdad si tengo no sé dónde mierda puedo llegar a estar vamos por acá ¿no? consolidamos las cajas en el almacén las provisiones están bajo llave bien revisemos una vez más al terminar ay no escuché no escuché qué me dijo por el led del chat manténlo y presiona el ruedo para hacer un lanzamiento en arco presiona el ruedo sin apuntar para hacer un lanzamiento ah ok ya entendí ya entendí pero no lo puedo tirar a través de la ventana o sí ah calculo que todavía no ay tenía que hacer eso o no era esa la idea o no igual se recomió el viaje ¿no? no veo nada ah sosiego entonces porque me acabas de ver la cara amigo oh no veo ¿dónde están? y bueno tenemos que recurrir a la violencia rápido entonces sí ojo ojo agachate yo agarré una venda hoy y ustedes lo vieron no pueden mentir no sé dónde están pero ayúdame ¿qué? ¿por qué le pegué una piña a la ventana? buen tiro ten cuida de esa herida le pegué una piña a la ventana amigo en el medio de la pelea ¿me empitole o no? fue rarísimo esa piña a la ventana amigo no me la esperé ni en pedo chat ¿con qué recargaba? perdón me olvidé ok recarga solo vos tenés algo vos no yo voy a caminar normal porque siento que ya no puede haber más quilombo en realidad queda uno si no me equivoco vos no tenés arma ¿no? veníamos por acá ok hay otra botella pero para qué ¿estuvo bien lo que hice? es necesario es necesario pero no me pongas una botella si no la tengo que rebolear amigo ¿a dónde vamos Tess? ¿me podés guiar por favor que acabo de empezar a jugar? ¿Tess? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tess ¿se fue? me abandonó hija de puta acá estás ¿a dónde vamos? ¿qué haces? pero no tenés que tirar todo lo que agarrás ok es un consejo y lo voy a tomar pero no piso está fuerte ahí está ok estamos bien quiero lutear quiero lutear por Dios qué buen botellazo que tiré ¿no? impresionante gracias Tess te agradezco es todo práctica y más que nada viste mi tiempo que estuve ahí nada después te cuento tranqui no te preocupes eh Tess where are you Tess no te vayas a irme Tess 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 vení boludo ¿por qué se va? para agarrar un enemigo desprevenido y para ejecutar con pincho ¿hay algo? no amigo no tengo nada mira ¿cómo? ¿cómo fabricar? ah ok acabo de encontrar una receta entonces chat me olvidé que tenía el R1 chat pensé que el R1 era para correr y era el L1 ¿sabes cómo le voy a hacer la 1126 a este no? ¿qué? no me viste hay un cuerpo por aquí mentira no espero van a venir de acá ¿no? no vení vení acá no va a venir chat ¿lo corro? no, no le quiero disparar no le quiero disparar ¿le disparó? no, no tengo una botella porque la tiré es para asustarlo nomás tranqui no le apunté no le apunté no pienso matar a una persona lo que falta con tanta violencia seguir matando gente a mí me parece al pedo posta en el hígado aquí está bien vos dispará ¿dónde están? ¿más queda este? ¿pero cuándo se va a morir boludo? amigo, qué difícil que desapuntar le volé la cabeza al pelado amigo ah, voy a redisparar amigo, voy a redisparar porque estos tipos tienen balas bien chat a este le gustó ¿no? el muelle está por aquí hagámoslo ok, ok loot, loot ok, loot para ah no pensé que podía guardar la botella como parte del inventario onda pensé que era algo tipo un ítem como temporal ahí que me daban y ya está puedes sacar el menú no quiero más nada ya está está todo bien ¿no? a ver si hay algo más de loot voy a pegar una repasadita rápida pero no debería haber más loot ¿no? che, me gusta boludo el me gusta poder disparar más yo pensé que iba a ser menos la violencia no, listo no hay nada vamos ok acá hay algo voy a explorar rápido y nos vamos a la mierda necesito encontrar partes para buildear la navaja ¿no? va, es la idea tener una navaja los hago mierda sigiloso pimba adentro navajazo al pecho bueno no vi nada si hay algo xd vamos let's go ¿cómo que tengo la navaja? pero me decía fabricar navaja recién uy se me resbaló no entiendo ¿cómo es la mecánica? explícamela gracias mate por los 16 meses te quiero muchas gracias gracias a todos por la suposta los quiero un montón ahí está nuestro muchacho ¿Robert? ¿es él? ¿es el hijo de puta de Robert? ok terminemos con esto bien jodelito hagamos mierda todo jodelito ok es momento de tal vez ¿uno más? necesito una más de esas hay que pensar en la forma de salir estás loco salí afuera de la pared de suicidio muchos contrabandistas lo hacen ¿qué crees que pasará cuando se acaben las provisiones? prefiero correr suerte aquí soy todo un sigiloso chicos realmente soy todo un sigiloso ¿cambiar qué? ¿qué es cambiar? shh ¿qué es cambiar? oh agarré un ladrillo boludo ¿pero esto se lo puedo rebolear en la cabeza o no? yo le di algo así se me escapó se me escapó perdón se me escapó perdón el melón nunca más va a volver a pasar se los prometo ok acá hay otro ladrillo lo vamos a cambiar bien voy a escuchar a ver si ahí veo algo tipo sonideo ahí hay alguien ¿no? en lo blanco sí entonces puedo venir por acá este lugar es enorme o sea puede haber un montón de gente no es que pueda haber hay un montón de gente ahora yo puedo usar esto como distracción o se lo puedo rebolear de una ¿eh? hey ¿hay alguien ahí? no nada que ver estás re flayando estás comiendo el viaje carajo ¿ay qué fue eso? ¿de dónde salió? vení hijo de puta sí muy bien Jess prepárate se pica se pica sí eso perfecto ¿de dónde? ¿de dónde? pelado te reventé la cabeza no pero Tess dale cubrime ahí ¿cómo vas a dejar así? por detrás pero no el jefres ¿por qué estoy acá? ¿qué pasó? ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? tengo un palo ahora boludo para vos vos ¿vos quién sos? ¡de las cajas! para hijo de puta uh what the fuck fue con muy fuerte el balazo ¿no? hijo de puta what ¿qué pasó? me asusté qué buen palazo que le di ¿no? che no tengo vida me voy a curar me curaré me curé ¿no? es oficina Robert debe haber entrado ahí ¿otro bote? bien bueno ya está pensé que había más gente en realidad o sea pensé que había más gente para matar ¿y acá qué hay boludo? oh mierda reclasele 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 la visión solo queremos hablar Robert dale Robert no tenemos nada de qué hablar si no seas cagón hijo de puta vete al diablo me está huyendo se quedó sin balas boludo correlo 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 Joel por aquí vamos entro aquí vení cagón vení cagón ay quise esquivar eso pensé que iba a ser ay ¿por dónde se metió? por acá no vamos 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 hey lo seguí perfecto ¿no Chad? hola Robert ¿te es? ¿yo? sin resentimiento ¿cierto? en absoluto mmm qué buen golpe en la rodilla mi olisa mierda miren lo que sea que les hayan dicho no es cierto sí yo solo quiero las armas ¿quieres decirnos dónde están? sí sí seguro pero es complicado ¿de acuerdo? solamente escuchen esto tengo fantástico mierda fantástico basta alto alto deja de lloriquear decías las he vendido ¿eh? disculpa no tuve mucha elección estaba en deuda nos debes a nosotros diría que apostaste al caballo equivocado uy Robert necesito más tiempo solo denme una semana sabes quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme no fue así ¿quién tiene las armas? no lo sé denme un par de días maldición ¿quién tiene las armas? mierda las luciérnagas y si les debía a las luciérnagas sí Roberto sos un boludo ¿qué? hey están casi todos muertos podemos podemos ir hasta allí y acabar con todos obtenemos las armas ¿qué dicen? vamos al diablo con las luciérnagas chau Robert me parece que se terminó la joda esa es una estúpida idea no pensé que le iba a disparar en la cabeza tan así bien ¿ahora qué? muy picante vamos a ir a recuperar la mercancía muy picante no lo sé lo podremos explicar bueno Joel busquemos a las luciérnagas no tendrán que buscar muy lejos ¿ah? ahí está es ella la reina luciérnaga es ella ¿por qué están aquí? negocios no te ves muy bien ¿dónde está Robert? ahí fresquito todavía la necesitaba vivo qué lástima las armas que te entregó no eran de él para venderlas las queremos de vuelta no funciona así por supuesto que no pagué por esas armas ¿las quieren de vuelta? tendrán que ganárselas ¿qué? son nuestras hija de puta ¿de cuántas tarjetas estamos hablando? no me interesen las malditas tarjetas deben pasar algo fuera de la ciudad si lo hacen les devolveré las armas y algo más ¿cómo sabemos que las tienes? buena pregunta flaco por lo que sé los militares los han estado limpiando sos muy inteligente tienes razón en eso te mostraré las armas hora de partir ¿qué van a hacer? vamos vamos sí vamos quiero ver esas armas síganme ok yo pensé que el juego era más toma de decisiones tipo pero no no es tan así nada que ver o sea que comparado con el Detroit Human no puede ser comparado este juego con el Detroit Behind Human no creo que tenga sentido compararlo sé un camino por aquí cerca vamos porque alguien me preguntó y pensé que era ¿qué? ah claro pensé que había toma de decisiones boludo en este juego pensé que iba a ser difícil encontrar a la Reina Lucienra pero no o sea apareció pensé que iba a ser algo como re más adelante cruzarme el agua o algo así what the fuck siempre explota algo ven que si miro algo más de dos segundos explota no era joda mío de que si yo miro algo dos segundos explota ¿por qué ahora? estuvimos tranquilos planeamos dejar la ciudad pero necesitan un chivo expiatorio están tratando de alterarnos parece que lo hicieron y claro no va a volver a subir claro por eso la Reina Lucienra es inteligente porque si volvería a subir estaríamos boludeando o no tiene sentido Joel dame una mano con esto loot esto 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 boludo me llené de cosas ay me falta re poquito boludo eliminé necesito cinta y cuchilla acabo de agarrar cinta y cuchilla ¿por qué me miente? si yo tengo cinta y cuchilla chat literalmente lo acabo a no ser que sea cinta de cinta capaz esto es una venda pero visualmente es una cinta ya tenés dos cuchillos me falta no entiendo ¿cómo es esto de crafte 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 ¿cómo es? ¿por qué me decías si conseguía tal cosa podía ser una cuchilla? ah porque se gastan ok ok pensé que era de usarla tipo haces una y te queda en el inventario ok 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 pero ¿cómo la agarro? ¿cómo la uso? ya sé listo no me digan nada ya acabo acabo de entender el funcionamiento del The Last of Us descubrí la historia en un segundo no lo voy a explicar ¿cómo te encuentras? viviré cuando estoy en el sigilo le puedo pegar el cuchillazo y ahí se gasta una y lo mato de una y ahí se gasta una cuchilla no es que tenga una navaja que la pueda usar para cagar a piñas a gente espera soldados esa es la salida a la puerta debajo del puente o sea no me gustan mucho estas probabilidades podemos pasar sigilosamente aunque sé que no es tu estilo veamos qué sucede no justamente yo no sigamos adelante o sea normalmente alguien sí pero yo no me dijo que hago ruido como un boludo ¿no? pero ¿sos boludo? amigo ¿cómo se ve esto? what the fuck vamos 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 elegiste un mal día para jugar con nosotros váyanse a la mierda ¿qué hacemos? pero hay alguien acá boludo ¿qué hago? hay un ladrillo pero es que no sé si usar el ladrillo para distraer porque para ¿yo puedo ir para allá? o sea que si yo lo distraigo tirando allá puedo dar la vuelta y matarlo ¿no chat? ok probemos esta mecánica ¿oíste algo? sí también lo escuché ojos abiertos ¿tienes algo? nada buena eliminación a este sí le voy a pegar el lagazo a este le pego el lagazo corta dame dame por dios chicos tengo un doctorado en delazo fast ya me lo dieron ya lo tengo no se preocupen a ver si lo puedo lutear aunque ya tengo muchas balas o sea que no debería tener que lutear nada acá ahora lo que falta es que se me escape un tiro a la gamba no no ¿y acá hay algo para lutear? sí un cascote ok esto puede servir no sé por dónde podemos ir creo que es que me están siguiendo y yo en realidad no sé ay flasheé que venía alguien por acá ¿por dónde conviene ir chat? ¿será que vamos por adentro? bueno vamos por acá no sé o sea no sé qué cambiará ¿no? ese ya está distraído o sea yo a ese lo puedo ir a hacer claro pero está primero este ¿no? me confundí botón me confundí bueno vamos a sacarnos a trompadas boludo ¿cuál pinta? eh 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 porra boludo caguemos a trompadas si pinta ¿cuál hay? para vaya de mil puta no acá chat hay algo mal en mi acantado hay algo mal en mi acantado se los prometo hay algo mal en mi acantado o sea se me muere para hijo de mil puta morí muy bien chate hay algo mal en mi acantado hay algo mal en mi acantado ¿a dónde fuiste? ¿a dónde? habla bien boludo de mierda miren chat tres dos uno al hombro dispara pero dispara chat quiero hacerlo de nuevo ¿puedo? no haces nada estúpido ¿sí? amigo muy difícil apuntar boludo fuera de jodas se me está complicando mucho amigo va creo que se nota ¿no? ¿no puedo lootear los cuerpos? me confundí botón boludo bueno igual es la primera hora que juego no me rompan las pelotas ya voy a entender ya después denme un ratito boludo ah vos si tenés balas uy te teletransportaste tez me vas a asustar boludo si quieres reiniciar podés no no chill chill estamos piola no pasa nada o sea me cagó en piña fue pintó esa pintó la locura aparte estoy vivo es lo importante ¿no? maldición me dieron a Warren uh hicieron mierda todos acá los hicieron mierda vayamos con Marlene debe haber más soldados en el camino es verdad vamos bueno Marlene yo te sigo no sé dónde tenemos que ir para allá ¿no? no tenés botiquín no lo usé no es muy difícil apuntar boludo no es fácil y pensé que tenía más autoapuntado pero no ni en pedo tipo tenés que girar bastante el stick como para apuntarle bien y si no le pegas a la cabeza necesita cuatro balas el tipo amigo gastás muchas balas la verdad vamos adentro si la vida es el circulito al lado de la pistola ¿a dónde vamos Marlene? uh es buena dispararle a la rodilla y después borlarle la cabeza ya estamos cerca buenas tratas o sea primero la apunto a la pata le reviento la gamba cuando se arrodilla cabeza pimba por favor guardate no tengo curas vamos Marlene y tenés que llegar estamos cerquita calculo ¿no? estamos cerquita gracias Luciano por el premio gracias a todos gracias Dinas te amo hay toque de queda chat cuarentena uy se acuerdan uy se acuerdan chat quiero ver si hay algo para lootear flashbacks no veo nada para lootear ¿no? necesitas ayuda ¿no? Joel dame una mano con esto si oh vamos arriba maldición aléjate de ella suéltala es que creo que es los estás reclutando jóvenes ¿no? no es una de los míos mierda ¿qué sucedió? no te preocupes no es nada conseguí ayuda pero no puedo ir contigo bueno me quedaré Ellie no tendremos otra oportunidad con esto Ellie la llevaremos a ella encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio eso no está muy cerca pueden hacerlo la entregan vuelven y las armas serán suyas el doble de lo que Robert me vendió hablando de armas ¿dónde están? en nuestro campamento no haremos un carajo hasta no verlas muy bien Tess tú me seguirás podrás verificar las armas y yo atender mi herida pero ella no cruzará esa parte de la ciudad quiero que Joel la cuide ni hablar no me de con él sí me parece que sí ¿cómo los conoces? era amiga de su hermano Tommy dijo que en caso de problemas podría confiar en él ¿fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? él también te dejó era un buen hombre bien solo llévala al túnel norte y espérame ahí Dios santo es solo un cargamento Joel Joel Marlene no hay más que hablar estarás bien ahora ve con él ok ok o sea yo pensé que no te demores iba Eli la conocí de otra forma boludo no sé pensé que era como más familiar o algo que bien boludo acá arrancó acá comenzó ¿no? ok primer contacto con Eli que por alguna razón yo pensé que era como más familiar o tipo la hija o algo ¿qué me mirás con esa cara de ojete Eli? hey no le cabe ni impedir conmigo ¿no? me debe odiar boludo si ya me odia ya me odia yo sé que ya me odia oí todos los disparos pero ¿qué sucedió? las luciérnagas algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle tú eres el profesional yo solo y no sé qué tanto y vale shhh ¿podemos ir por acá? no, no no sé por dónde tendríamos que ir en realidad o sea yo calculo que estamos yendo bien ¿no? me quiero imaginar que estamos haciendo las cosas bien en mi cabeza yo le dispararía al cojo y por atrás ah por allá atrás no no me da que viene acá el pedo por allá por acá no pero boludo pensé que bueno igual ¿qué es esto amigo? ¿puedo sacar algo? ah estaría bueno poder sacar algo ¿no? a ver si hay algo para ir acá acá no claramente acá tampoco pero es por acá boludo por acá no puedo ir tampoco pero por las dudas me voy a acercar no bien por acá no hay nada aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo vamos a avanzar eso hago venís ah pero yo me estoy agachando como un boludo entonces yo me estoy agachando como un boludo de mierda con la muerte se castigará allí arriba eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿cómo se supone que llegaremos ahí? solo dame un minuto solo dame un minuto ah con esto ¿no? qué inteligente que soy chicos mi Q es elevadísimo y mucho más alto que el de todo el chat eso que quede más que claro no lo dude nunca cuando lo piensen a ver si hay algo más para hacer acá vamos era obvio chicos que había algo para poner ahí vení Eli ¿podés? uy está re ágil y claro está joven Eli yo soy mucho más grande yo tendría que dudar más ok ¿algo acá? ah para allá ¿no? sí sí ¿cosas ilegales? algunas veces ¿ya pasaste una niña de contrabando? no es la primera vez a ver hey boludo la eliminación está impecable no lo sé es mi amiga supongo tu amiga ¿no? eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿qué tienes? ¿12? conocí a mi madre me ha estado cuidando tiene 14 parece más chiquita boludo y eso no tiene nada que ver con nada ¿dónde están tus padres? ¿dónde están los padres de todos? murieron hace mucho tiempo uy la rebajó en vez de seguir en la escuela decidiste huir y unirte a las luciérnagas ¿verdad? mira no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas ¿quieres saber la mejor parte de mi trabajo? no tengo que saber por qué para ser honesto me importa un bledo lo que estés tramando uy se van a llevar re bien después boludo es totalmente obvio cuando arrancan así es porque después se van a amar llegamos uy te llena de polvo amigo me dio alergia a eso ¿y ahora? ¿qué haces? mato el tiempo bueno ¿y qué se supone que haga yo? mato el tiempo estoy seguro de que algo se te ocurrirá voy a manejarla ¿no? también tipo voy a jugar con ella tu reloj está roto no mal viaje que baja balbuceas cuando duermes odio las pesadillas uy que viene la lluvia amigo si yo también ¿sabes? nunca he estado tan cerca del exterior mira cuánta oscuridad hay no puede ser peor allá afuera ¿o sí? ¿qué rayos quieren las luciérnagas de ti? hey perdón por la demora hay soldados por todo el maldito lugar ¿cómo está Marlene? lo logrará ok vi la mercancía es mucha ¿quieres hacerlo? ¿y sí? sí vamos ¿ya está? estamos acá ¿no? ¿ya estamos acá? ¿qué vas a hacer boludo? uh ¿cómo me la subí esta? permiso chat voy a hacer algo ah qué hermoso sería que llueva así amigo ¿sabes cómo daría un dedo del pie para que llueva así ahora? que me lo corten ya está urgente boludo pero ahora a ver esto 8 frascos de patillas vi nunca que les vi estos frascos pasados en el chervo 10 latas de jamón 8 latas de fricolet 4 latas de vendaje 1 frasco de patillas 10 latas de... ok ¿una de choclo? ¿no es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta no fuimos su primera opción ni la segunda perdió a muchos hombres a buena hambre no hay pan duro me enojé queremos que haya alguien vivo para pagarnos sí, habrá alguien qué buena lluvia boludo me la res subí una banda fuera de joda es como que me bajó me bajó los decibeles ¿esto es un ascensor? sí, ¿no? parece vieron ese inteligente chicos prendí el generador y ahora todo esto increíble chat ¿quién nos espera en el punto de entrega? 200 de Qplayer dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad la niña debe ser importante ¿qué pasa contigo? ¿eres la hija de algún pez gordo o algo así? algo así no, hay río lluvia chat mira cómo se ve si todo sale de acuerdo al plan deberíamos llevarte con ellos pronto Ellie una vez que estemos ahí afuera necesito que nos sigas y permanezca cerca sí, Ellie no volvíamos por supuesto ok no volvíamos Ellie estoy agarrando estos papeles que en realidad no los leo mucho para esto parece que puede servir ¿no? un mapa de rutas de patrulla fuera de la zona escrito mano en torno el perímetro patrulla ok esto lo voy a guardar no sé ni dónde estamos pero lo voy a guardar de algo tiene que servir o no pero me parece que sirve de algo ¿puedo prender esto? no puedo acá puedo hacer algo no puedo subimos qué juegazo boludo qué juegazo la reputa madre que los parió a todos ustedes esperen hay una patrulla más adelante bien estamos bien arriba me aplasté el dedo con la silla vamos niña niño cuidado al pisar vamos a caminar en la lluvia idiota no no me enamoré me enamoré del juego no pienso correr no pienso correr disfruta lo santo realmente estoy afuera que bien boludo el sonido del agua está todo tremendo por aquí arriba no 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 miren este juego amigo hijo de mil puta qué calazo muévanse dense vuelta de rodillas tengo mucha mala esperanza con soldado que me están como chequeando la si estoy infectado o algo así qué dice Eta solo unos minutos lo quiero no no what the fuck no le dispares hijo de puta si perfecto ay dios qué bien que salió todo diablos pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así amigo qué bien que salió todo mira o sea podría haber salido mal no quién positivo dios santo marlene nos traicionó por qué diablos llevamos a una niña infectada no estoy infectada no what esto miente entonces puedo explicarlo mejor explícalo rápido no mira esto no me interesa cómo te infectaste unas tres semanas es todo no todos se convierten en dos días no mientas fue hace tres semanas en serio no los traicionaría a ustedes ¿eh? no me lo creo no no y si corre y si corre muévete rápido me escuchan ¿están escuchando eso? se rompió el audio todo si no ya está todo roto se rompió todo qué baja qué baja que la tengo me voy a comprar otra mañana me chupa bien la pija te lo juro le voy a hacer mierda ahora apago el stream y la hago concha la PC esta la tiro del balcón no